Hablando de regalones, se viene un amiguito muy regalón, un tipo que... Vos lo conocés hace más tiempo porque sos del metier. Exactamente. Pero yo de metido, nomás lo conozco hace mucho tiempo y me encanta. No hemos trabajado juntos aún. Bien, elige muy bien los actores. Entonces, Gabriel Calderón, vamos a presentar su biografía. Viene a ponerse cómodo en la tarde de Televisión Nacional, ¡Gabriel Calderón! ¡Pero bienvenido! ¡Bienvenido! Adelante, adelante. Es como larguísimo esto. Desde que salía antes. Vos tendrías que haber explorado el espacio antes de entrar en el escenario. Le calculé mal. La historia de mi vida, calculé mal. ¿Cómo andás? Bien, ¿y ustedes? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Cuánto hace que volviste? Una semana. El martes de la semana pasada. Muy bien, vamos a hablar de eso y mucho más. Del martes de la semana pasada, del martes de la semana pasada para acá y sobre todo para allá. Y del primer martes. Sí. Ah, qué terrible. Porque si era del martes para acá, podía, pero ya para atrás. No te acordás mucho. Hay algunos baches ahí. Y los baches son compartidos, seguramente. Somos responsables de varios baches que hay. No, a mí no me mires. Acá todo, sí. A las seis de la tarde nadie se mira. Se dice que el teatrero es muy bohemio y que tiene mucha noche arriba. ¿Es verdad eso? ¿Tiene que ver con estos baches que mencionás? No, es un chivo expiatorio. Yo conozco mucha gente que no es teatrero y que tiene mucha noche. No quiero mirar para ningún lado. Pero allá también hay... No de nombre. ¿A un cámara miró? Perdón. No, no, no. Creo que no. Mirá, y se hace el sota. No te puedo creer. Se hace el sota. Yo con la verdad, de este lado, digamos, de la gente que está a mi derecha, hay varias gente que podría hablar más. No voy a hablar de los compañeros que no conozco que están acá y que además tienen cara más respetable que lo de la derecha. Es cierto. Está bien. Me gustó la actitud. ¿A dónde vas, no? Se empieza a desnivelar. Bueno, te investigamos, Gabriel. No, quedate, quedate. Ahora asumíte. Ahí está, como una estrella de rock. Asumíte como un neutral. Te hemos investigado... Acá parece que lo estamos atacando. No, no, no. Yo me aguanto, tranquilos. Esta imagen es fuerte. ¿Hay un desnivel de cámara? ¿Algo que tenemos que movernos? No, 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 no. Están los tres de este lado. Te investigamos a fondo desde principio a fin. De que aquel niño medio problemático escolar, no queremos decir más cosas, porque todavía no estamos en el living, pero te armamos una mini biografía. Bueno, veamos. ¿Cómo estás para verla? Ay, bueno. Me preparé toda la vida para esto. Entonces, ya que sos medio actor, la podrías presentar vos mismo, Gabriel. ¿A qué cámara? A esta. Vamos a ver una biografía de un muchacho muy bien parecido. Veremos si talentoso. Adelante con la biografía de Gabriel Calderón. Cerruchando el piso. Gabriel Calderón nació en Montevideo el 6 de noviembre de 1982 y de pequeño fue un niño complicado. Sí, digamos sí. Vivía de mal humor, no comía nada, se pasaba llorando y sus padres lo pasaban rezongando. Sí, 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 sí. A consecuencia de su comportamiento, Gabriel pasó por tres escuelas en la primaria y seguramente era el centro de burla de sus compañeros de clase, que en vez de llamarlo Calderón, le deberían decir Calderín. Quizás por eso de grande evitó trabajar en una pescadería. Sus padres, ante sus problemas de conducta, tuvieron que tomar cartas en el asunto y en primer lugar mandaron a Gabrielito a todo tipo de curso extracurricular para que pasara entretenido. Bien. Fue por eso que desde los 13 años hizo inglés, educación física y empezó sus primeras clases de teatro. Obviamente. Y como si fuera poco, le reforzaron la terapia en el Liceo de la Sagrada Familia, donde además de hacer la secundaria, recibió educación católica, hizo cursos de catequesis y hasta fue misionero católico durante dos años. Todo hacía pensar que Gabriel se había enderezado, pero un día se le ocurrió ser actor y tomar clases en la EMAD y eso provocó otra gran ruptura en su casa, sobre todo con su padre que era bancario y no avizoraba un buen futuro de su hijo siendo actor. Pese a ello, Gabriel participó en teatro joven con la obra Mi Muñequita en el año 2000 y a partir de así desarrolló su carrera como dramaturgo, actor y director en decenas de obras. Y varios de sus textos fueron traducidos al francés, al alemán y al portugués. En el año 2005 fundó la compañía Complot junto a Martín Itamusú, fue coordinador de proyectos culturales del MEC entre el 2006 y el 2010 y fue uno de los coordinadores de los festejos del Bicentenario que trajo a la compañía La Fura del Sbaus a montar uno de sus espectáculos de acrobacias en nuestras tierras. Entre otras cosas, Gabriel es un obsesionado por los libros y tiene una gran colección que llegó a ordenar alguna vez por colores, otras veces por editorial y otras veces desarmó todo y los textos los ordenó por autores. Como Cábala nunca agradece en escena cuando le desean suerte, ha llegado a regalar vino cortado porque no es para nada experto en esa bebida o seguramente a quien se lo regaló lo consideraba un enemigo. Viene a ponerse cómodo en la tarde de hoy, Gabriel Calderón. ¿Cómo estuvo eso? No, estuvo muy bien sorprendente, un poco sorprendente de dónde habrán sacado toda esa información. A mí me sorprendió mucho lo del vino cortado. Es una anécdota, es una anécdota la del vino cortado, pero no suelo regalar vino cortado, suelo mentir. Te sucedió así un día. Sucedió que estaba cortado y yo lo regalé. ¿Y sabías no? No, no, fue en un restaurante, yo tenía que aparentar que sabía de varias cosas y entre ellas ofrecieron el vino y como yo era el de Montevideo, digamos, después eran todos invitados internacionales, yo elegí el vino y elegí uno que estaba picado. Cuando lo abrieron me lo dieron a probar y yo dije, sí, sí, muy bien. Sí, bárbaro. Sirvieron a todos y todos empezaban a mirarse con cara, este vino no está bien. Y una me dice, che, Gabriel, me parece que no está bien. Y dice, puede ser, porque yo no sé nada de vino. Pero la botella estaba preciosa, ¿no? No, no, el lugar era carísimo. Claro, qué fuerte. Yo cuando te pedí que presentara, me quedé pensando, cuando te pedí que presentara la minibío, te dije, bueno, vos que sos medio actor, presentalo. ¿Por qué te dije medio actor? Porque te tengo más como director, pero has actuado. ¿Te considerás actor también? Sí, no. Sí, no, digamos. Medio. Medio actor, está bien el medio actor. Ah, está bien. Yo debería ponerlo en mis presentaciones. No, o sea, yo me desempeño más como un dramaturgo, como un escritor y director, pero soy un dramaturgo que dirige. Y después soy un actor, ahora justo estoy actuando en una obra, he actuado en otras, pero no es a lo que yo le dedico más tiempo. Entonces, yo veo a veces muchos compañeros míos que yo admiro, actores y actrices, y son mucho mejores que uno, porque le dedican mucho tiempo, ensayan todo el año. Y ahí yo estoy en una obra cada dos o tres años. Y eso también, bueno, vos lo sabés, el actor necesita un entrenamiento. Y si no tienes entrenamiento, yo creo que no es de los mejores. Claro que como me gusta, de vez en cuando despunto el vicio. O me inventan, o me invitan, me inventan y me invitan. Ahora voy a actuar en una obra de Santiago Sanguinetti, porque me invitó, y bueno, ya me vengo preparando hace un tiempo. Pero si yo tuviera que definirme, me definiría por aquellas cosas que estudio, leo constantemente, o ejercito. Y eso es más la escritura de teatro, ¿no? A ver, ahora el gráfico que lo cambiamos, decimos medio actor, director y dramaturgo, ¿qué es mejor? Medio actor, director y dramaturgo. Me encanta, quiero un afiche con esto. Dice, están muy atentos. Y ser medio actor y ser 100%... Lo que pasa es que ahí decía medio actor, dramaturgo, parecía que era todo medio. ¡Ah! ¡Cámbiámelo! ¡Cámbiámelo! Medio actor, punto, y después dramaturgo y director entero, si querés, o completo. Dramaturgo y director completo. ¿Se vale de medio actor? Es decir, se pueden complementar mejor, ayuda. Sí, y ellos también se nutren de la parte de Gabriel que no hace teatro. Todo se nutre. Yo creo que ahí, en teatro hay una gran mezcolanza y contaminación. Me dijeron de noche. Sí, ¿no? Bueno, y es verdad, es verdad, digo. Porque, nada, yo diría, a primer término podría decir, bueno, no le hace nada mal al dramaturgo conocer un poco de la actuación, al director conocer un poco de la dramaturgia. No es nocivo. Entonces, en primer término diría, ¿por qué no? Otra cosa es que yo lo haga naturalmente siempre. Yo creo que cuando escribo estoy más con la cabeza del escritor. Probablemente se cuelan ahí algunas cosas que uno hace por otros lados. Tengo ganas de ir un poquito para atrás y arrancar, bueno, desde tu infancia. Pero ya que estamos hablando de esto, bueno, hablaste del director, del dramaturgo, del actor, de los actores en general. ¿Cualquier persona puede ser público de teatro? Sí, sí, yo creo que sí. Otra cosa es que sea un buen público. ¿Qué sería un buen público? ¿Qué público te gustaría a vos que vaya a ver tus obras? Yo creo que el buen público es aquel público que tiene una responsabilidad como tal. ¿Qué quiere decir esto? Que no va como se enfrenta a otras artes, no va esperando simplemente que lo complazcan, pasarla bien. Ese para mí no es un buen público de teatro. ¿El que va por entretenimiento para ver un show, así distraerse? Yo creo que está equivocado. El que va a buscar un entretenimiento como un show o como va al cine, va al teatro, creo que se equivocó. Creo que va a buscar al teatro lo que el teatro no es. ¿Qué debería ir a buscar? El teatro es una experiencia colectiva, en primer término. O sea, todos compartimos el mismo espacio, no es virtual. Y por ende, por una experiencia colectiva de presencia, tanto del espectador como los artistas, tiene que estar abierta a que estas posibilidades exploten. Es decir, se escucha mucho del espectador y dice, pero decime si voy a participar, porque si voy a participar no quiero ir. Claro. Bueno, está bien. No vaya. Muchas veces en la obra no participa el público, pero si le implica una participación más activa que en el cine, que implica que te apagan las luces, te quedas así, te ponen una pantalla grande, te guían la mirada. Si no entendiste, te ponen una musiquita para decirte la emoción. En el teatro no. En el teatro te exige mucho más de vos. Y a veces te exige físicamente. Y yo creo que hay gente que quiere ser exigida. Por supuesto, tal vez la gran mayoría, yo digo, en un supuesto tal vez la gran mayoría no quiere esto. Y quiere estar más cómoda y quiere que la entretengan. Pero hay quienes creemos que también hay una mayoría o una minoría grande de gente que pretende tener otras experiencias. Más exigidas para el espectador. Que implica que si voy a Ricardo III o si voy a ver Molière, no me tienen que dar todo masticadito. Hoy existiendo internet, en donde uno puede encontrar, pedirle todo eso al teatro es de pereza. Y una pereza que no comparto. A la que probablemente contribuyo en algunos aspectos. Pero si tuviera que contestar, ¿qué público quisiera? Yo quisiera un público que estuviera abierto a que la experiencia teatral es una experiencia diferente. Me viene como una pregunta casi obvia, que no sé. Y bueno, cuando escribís o cuando dirigís, ¿te pasa por la cabeza el entretenimiento que dará lo que estás haciendo? Sí, sin duda. ¿Pensás en el entretenimiento también? ¿O es un componente menor a la hora de armar? No, es un componente fundamental. No el entretenimiento entendido como la espectacularidad o un rating. El entretenimiento entendido como una estrategia. Yo creo que tengo algo interesante para decirle a un público que vino. No una verdad, algo interesante. Y para eso necesito entretenerlo. Mantenerlo ahí, que no se aburra, que no se enoje. Tal vez que le pase eso. Se aburre, se divierte y se enoje. Pero que en ningún momento haga que se levanta y se vaya. Entonces, el entretenimiento es una estrategia. El humor es una estrategia para que el tipo o la tipa que vinieron se mantengan una hora y media sentados, sin celular. En estos momentos, el teatro está sufriendo... Es bueno recalcar lo de sin celular. Sí, pero yo creo que en estos momentos, por ejemplo, el celular es la señal de que algo cambió en el mundo, pero que algo inminentemente va a cambiar en el teatro. Ahora porque estamos con el dispositivo. ¿Cuánto va a faltar para que ese dispositivo sea interno, esté en los lentes, y que el espectador chequee mail sin necesidad de que afuera nos enteremos? Ahora no estamos enterando. O de participar de una obra. O de participar directamente de una obra a través de las redes sociales o de internet. Toda esa investigación nos está haciendo una pregunta... Yo, por ejemplo, no tengo mucha memoria de haber ido al teatro y escuchar que un actor se pare y diga... O que un espectador se pare y diga, hola. Ahora, ¿no? Pero tengo miles de anécdotas de teléfonos que suenen insistentemente, de gente que atiende... Por eso decía lo de recalcar sin celular, ¿por qué? De gente que atiende. Pregúntenle a los actores cuántos espectadores han atendido celulares en directo. Eso es mucho más interesante que la obra. Yo lo digo todo el tiempo. Estamos haciendo brech. Y un tipo se para y empieza... Pará, 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 pará. Pará que estoy en una obra de teatro. Sigue teatro. ¿Eh? Sí. Eso llama mucho más la atención y es un discurso mucho más fuerte que Terror y miseria de tercer brech. Entonces el teatro tiene que trabajar con eso, en mi opinión. Tiene que estar dispuesto a estar dialogando con eso. Y yo creo que hay espectadores que quieren venir a participar de ese juego. Si le hubieras dicho todo esto a tu viejo cuando le dijiste que querías estar en la de MAD... Ahí te suena, mira. Atendé. A teléfono. Si le hubieras dicho todo esto a... Estoy con Gabriel Calderón. Sí, aguante. Decile que llame en un ratito. Está la nota, no puede. Es una nota, che. Si le hubieras dicho a tu viejo todo esto cuando le dijiste que querías ir a la de MAD y medio te cogota. Toda esta construcción que armaste del entretenimiento y del discurso y demás. Capaz te lo ha perdonado, ¿no? No, me internaba. Yo creo que como sabía menos... Pobre mi padre. Que además en cada biografía que se hace siempre... Siempre parece que... Pobre mi padre. Además al año se convenció, no demoró mucho en convencerse. Pero ahora ha quedado para el eterno el padre malvado que no quería que hiciera teatro. Es que en una época era muy común que los hijos planteaban a los padres. Por suerte no fue mi caso, pero que planteaban a los padres, quiero ser actoría. Era como, no, ¿en qué vas a estudiar? ¿Y a qué te vas a dedicar? Y además de eso, ¿qué vas a hacer? ¿De qué vas a vivir? Y sigue presente. Ha cambiado mucho. Ha cambiado porque el país cambió. En 10 o 15 años hay bachiceratos artísticos, hay fondos públicos, hay empresas privadas poniendo, hay teatros abiertos. Hay que pensar que en el 2004 el Teatro Solís estaba cerrado. No el Sodre. El Teatro Solís. Y bueno, veníamos de una crisis. Entonces tenía cierto criterio mi padre en decir, vos que podés estudiar y hacés teatro como hobby. Ah, le toqué justo yo de hijo, que no quería. Pero tenía cierto criterio, yo lo entiendo. ¿Le dirías a un hijo que hacés teatro ahora? Yo creo, por ejemplo, yo creo que por mi experiencia yo no le diría casi nada a mi hijo. Le diría, mirá, haz lo que quieras. Y estaría preocupado si hace teatro porque lo hace tal vez porque yo lo hago. Pero no es algo que me he planteado. Imagino que los hijos de nuestra generación traerán desafíos para nuestra generación. Este ya es un desafío de una generación anterior, de la que nosotros estamos curados. Nosotros tendremos que estar atentos a cuáles son esos desafíos de nuestros hijos. Imagino que, no sé, yo he pensado tal vez algún día, ¿cuál sería esa pregunta que tu hijo te dice? Mira papá, quiero ser infeliz. Pero no, ¿cómo? ¿Cómo? Es que quiero ser infeliz. Tanta felicidad, tanta seguridad. Yo quiero... No, no, no. Yo luché. Hay que pensar ahí. Yo creo que van a venir desafíos para esta generación. Los esperaremos contentos. Trabajás con Mariana Porcovich, otra directora que también ha sabido estar acá en este línea. Tenés una compañía que se llama Complot desde 2005, ¿es? Sí. Complot es un... Digamos que yo siento que lo personal es lo que me salvó. Porque como estaba... Yo era un artista independiente y estaba medio en la intemperie. Crear un colectivo que no es más que eso, Complot. Un colectivo, no tenemos teatro, no tenemos sala, no tenemos lugar de ensayo. No hay nada por fuera de cinco nombres. La amistad, la compañía. La verdadera acepción de la palabra, ¿no? Es una compañía que se acompaña. Mariana Porcovich, Sergio Blanco, Ramiro Perdomo, Martín Intamuzú y yo. No trabajamos siempre juntos, a veces, ¿sí? No tenemos un proyecto colectivo por fuera del nombre Complot. No hay mesas de reuniones. No hay mesas de reuniones. Hay mails colectivos, pero estamos atentos a los proyectos de todos. Y los vamos, los vemos, los criticamos, somos los primeros en verlo, en leerlo. En cuando alguien... Se me ocurre una idea, voy a hacer un espectáculo, al primero que se lo cuento es a alguien de Complot. Nos ayudamos, tengo un libro de esto. Ah, justo yo una vez vi esto, habla con tal. Y para mí es suficiente. Es algo que a mí me ayuda a crear mejor. Y también tenemos esa apertura de saber que el día que no nos ayude a estar mejor, se tiene que diluir. No es una compañía que nace para hacer historia. Ojalá no. Pero sobre todo, estamos muy atentos a que cuando no sirva, se tiene que terminar. Y los actores trabajan con nosotros de la misma manera. Complot no tiene una compañía de actores, pero no tenemos ningún empacho en trabajar siempre con uno, dos, tres actores en la medida que ellos quieran trabajar con nosotros, nosotros con ellos, y Complot les aporte. Y cuando no les aporte, o en el medio, tienen totalmente la independencia, dice, a un teatro independiente, a otra compañía, a otro director. Muy bien, bueno, le pedimos a Mariana que dijera unas palabras sobre vos, que contara alguna anécdota. Así que vamos a escucharla. A ver. Yo era jurado en Teatro Joven. Gabriel Calderón tenía 19 años y presentó una obra, Más vale solo, escrita por él y que actuaban todos sus amigos jovencitos también. Y yo me acuerdo claramente el impacto de la escritura de esa obra. Me pareció que se despegaba mucho de lo que estábamos viendo en Teatro Joven en esa época y en las últimas épocas. Y yo después lo busqué para saludarlo y conocerlo y le dije, mucho gusto, Gabriel, te quiero felicitar, vos tenés que seguir escribiendo. Y de hecho, muchos años después, cuando él fue actor conmigo en Chaica, un personaje de Chaica le dice eso a Trepleb, el personaje de La Gaviota, que es un escritor, le dice, vos tenés que seguir escribiendo. Es una frase que nos acompañó y nos acompaña por mucho tiempo. En esas primeras épocas con Gabriel, él me visitaba en mi casa y conversábamos de teatro y de libros. Y él venía y yo lo echaba porque yo tenía que estudiar para teatro y bueno, y todas esas cosas, un vínculo muy lindo. Pero un día, no me voy a olvidar más, recibo una llamada de teléfono en mi casa y era Gabriel Calderón, que estaba en el que era su trabajo, con el que él se ganaba la vida. Y vendía queso y dulce en un comercio muy pequeñito. Y me llamaba y me decía, no quiero vender dulce, no quiero vender queso. Y en ese no quiero, no quiero, yo creo que está el gran tema de ser artista en este país, el gran tema de decir, bueno, cuál es mi, de qué voy a vivir. Pero también todo el futuro que contenía Gabriel y que hoy está usufructuando y con fuerza y con potencia. Así que para todos aquellos que están vendiendo queso o dulce o algo similar, piensen en Gabriel Calderón. Piensen en Gabriel Calderón y vomiten el queso. A mí la moraleja me dio hambre, ojo. Bueno, ¿qué no te da hambre a vos? Volviendo al tema profundo. Entonces, escribiste cuando tenías 19 años esa obra a partir de la cual ella te conoce y comienza todo este periplo. Y tus obras han sido traducidas, ¿a cuántos idiomas? ¿Inglés, francés, palestino? No, sí, sí, cinco idiomas. ¿Cómo se dio ese link para que pasara eso? A vos, fue mucho, yo he trabajado mucho, algo que a mí lo más difícil de todo esto, después hay mucho trabajo atrás y también mucha gente talentosa e invisible en esas traducciones, en que un texto se conozca acá, en alguien que conoce a tal persona y le invita a una función tuya. Realmente, no lo hice solo, tal vez es cómo se da, bueno, con mucha gente. Pero tal vez, lo más difícil para mí fue darme cuenta de qué era lo que yo quería hacer en ese momento de crisis. Y cuando me di cuenta que era el teatro, en lo personal, para mí fue tan fácil. Pelearse con mi padre, que era una cosa muy grande para mí, no era tan grave como no hacer lo que yo había descubierto que podía, en lo que podía ser bueno y a lo que le podía dedicar toda mi vida. Entonces, en realidad, en mi currículum están todas las cosas que logré. Pero tal vez un currículum más grande son el de las cosas que no logré. El de lo que en estos 10 años yo fracasé, en los idiomas en los que no se ha traducido. Por eso, a veces, detesto decir estas frases como de autoayuda, pero cuando uno encuentra su carril, y yo siento que tuve mucha suerte, me costaría explicar qué fue lo que me hizo dar cuenta que el teatro, yo creo que la crisis del 2001 a mí me ayudó a darme cuenta que lo mío era teatro, porque el gran argumento de mi padre era, por ejemplo, tenés que estudiar algo de lo que te puedas ganar la vida. O doctor, o abogado, porque yo podía, tenía buenas notas, aunque mala conducta, muy buenas notas. Y en la crisis del 2001, los abogados y los doctores manejaban taxis, sin desmedro a la gente que maneja taxis, pero no era lo que habían, por lo que habían estudiado. Y entonces, eso me ayudó a pensar que si yo iba a terminar manejando un taxi y yo no quería, o cortando queso, iba a ser después de fracasar haciendo lo que yo quería. No dedicarle ocho años a estudiar medicina y sin embargo terminar en un lugar donde yo no quería. Esto es un momento terrible para el país, a mí me ayudó a identificar. Y después de ahí, ha sido una historia de esto. Siempre darme cuenta que acá no importa si me traducen mucho, parece una falsa modestia, pero a mí realmente son otras cosas las que me alimentan. Poder hacer teatro en Uruguay es una cosa fundamental para mí. Teniendo posibilidades de hacerlo afuera, irme afuera, que lo hago, y lo hago con gusto, pero seguir estando acá, tener mi compañía acá, trabajar con actores de acá, es algo que a mí me alimenta el alma. Y las otras cosas alimentan tal vez el ego, hacen que el público te preste más atención, son buenas campañas publicitarias. Claro, es más exitista, ¿no? Sí, pero está bien, son las reglas del juego. Hace más ruido, digamos. Yo siempre cuento, yo fui a Francia, estoy muy agradecido, trabajé tres meses y estrené tres espectáculos allá. Yo diría que fue una gran campaña de prensa en Montevideo cuando yo fui a eso, porque se prestó un ojo sobre lo que yo hacía. En realidad en Francia se trabaja mucho más que acá. Yo trabajaba 10 horas por día adentro de una sala de ensayo, muy parecida a esto. Fue lo más cerca, 10 horas a cielo cerrado, lo más cerca que he estado de trabajar en una fábrica yo. Después acá los ensayos son 3 horas, 4 horas por día. Entonces, no sé, uno se imagina que uno va a estrenar a Francia y la ciudad de las luces, uno está ensayando y el amor recorre. No, no, es una sala de ensayo igual que acá y son horas de trabajo. Pero sin embargo a la mirada del que sale para afuera, el que va a Europa. Me quedé un poco pensando cuál fue el primer puntapié, porque si tenías un padre que no se dedicaba a eso, que no te llevaba al teatro, que no estabas tan en contacto capaz con un círculo artístico en tu casa, ¿qué fue lo que te disparó este camino? ¿Te acordás? No, yo no podría decir que ha sido una cosa. Yo me acuerdo que en llegado el momento de esa discusión, yo miraba para atrás, a mí me pasó algo trágico a los 18 años que había que elegir una universidad. Yo me di cuenta que había que estudiar toda la vida. Que si hicieras medicina, biología, no sé qué, yo estaba tratando de elegir algo que me hiciera estudiar lo menos. Claro. Me decía, bueno, yo puedo estudiar, voy a recibirme de algo y a trabajar. Y de repente descubrir que a la universidad que ibas todos te decían, esto es un camino de estudio para toda la vida, para mí era un cimbronazo. Era como, no, ¿cómo? Nadie me avisó. Yo pensé que el liceo se terminaba. Y entonces mirar para atrás y empezar a revisarme, bueno, charlas con mi padre, mi tía, mi madre, todo bueno, pero mira algo de lo que haces, algo te tiene que gustar estudiar toda la vida. Y ahí me daba cuenta, con mucha timidez, que bueno, que tal vez lo del teatro no me molestaba. No dejó de ser, no hubo un momento de iluminación, no dejó de ser tal vez por descarte. Pero lo de teatro me gustaba ensayar, las horas no me pesaban, el día que tenía teatro como taller me gustaba. Y entonces ahí tímidamente entré. Por ahí le fuiste encontrando. Bueno, le pedimos a tu socia de complot que te haga una pregunta. Hay cosas que por ahí por mail a veces no van. Gabriel, vos sos un dramaturgo potente con una voz fuerte y clara, sos un director de teatro y sos un actor, un actor que actúa poco. Entonces mi pregunta es, ¿qué lugar ocupa la actuación en tu vida artística? Porque es la zona que trabajas menos, no sé si por tiempo, porque, o sea, ¿cómo te definís? Primero dramaturgo, director y actor, o sos actor y después lo otro. Contanos un poco de eso. Así de paso arreglamos el gráfico. Viste que estamos todos curiosos con eso. Estamos todos curiosos, sí, es verdad. Mirá, yo diría que la actuación, para mí, cuando vos escribís teatro, la escritura es el espacio de mayor libertad. De mayor libertad en qué vas a escribir, lo que quieras. Y podés meter ejércitos como hacía Shakespeare, que los personajes vuelen, que le falte la cabeza. Después el director se las tiene que arreglar. El actor va conducido por un director. El director es el espacio de menor libertad. Está manejando, está gestionando, no solo los problemas que tiene la obra, sino los límites de sus actores. El actor es ese último eslabón, primero en el teatro, es lo que vemos cuando vamos al teatro, que de cierta manera tiene más libertad. O sea, sabe que con sus limitaciones y con todos los problemas que ha pautado el dramaturgo y el director, puede hacer lo que su cuerpo, su voz y su imaginación le permitan. Entonces, en contradicción, para mí, ¿por qué me gusta actuar? Porque es una de las pocas instancias en que yo no tengo que ser responsable de un producto, tanto la escritura como la dirección. Es un espacio donde vos te podés dejar preocuparte por tu personaje, por la relación, por la obra, pero en gran medida sos responsable de tu personaje. Y eso a mí, digamos, en contradicción a lo que decía al principio, me da una libertad. La de no ser responsable total, sino ser responsable colectivo. Entonces, ese lugar muy importante ocupa la actuación para mí. Yo, igual que un maestro de Mariana y de varios, que se llama Ricardo Bartís, yo creo que la gente va al teatro a ver actores a actuar. No va a haber... O sea, hay mejores lugares donde se cuentan historias, hay mejores lugares donde se muestran. ¿Qué es lo que otros formatos nos muestran? Actores actuando. Y a mí me ha pasado ver obras o inservibles o que no me importan y, sin embargo, tienen buenos actores y yo quedo... ¿Cómo hace para ser ese personaje que es la nada? Y, sin embargo, yo creo que la gente también va a eso. Agradece a los buenos actores ahí, arriba del escenario. Tenemos un buen periodista ahí, arriba de... No, en el agujero, yo qué sé. Ramiro Espinosa, que quiere hacerte una pregunta. En nuestro periodista decisivo. ¿Qué tal, Gabriel? Aquí, Ramiro Espinosa, como bien dijo a Fernando Tete, pronto para hacerle una pregunta y sacarse de esta espina. Un placer, Ramiro. No, sí, sí, el placer es tuyo, claro. Este... Te voy a proponer tres canciones, tres fragmentos de canciones que te las voy a hacer escuchar un pedacito y decime con cuál te sentís más identificado de estas tres. ¿Está bien? Dale, dale. Vamos con la primera. Está muy bien. Vamos con la primera, a ver, la primera. Para que pongo play, lo tengo por acá. Ahí lo tengo. Podrían cantar, ¿eh? Lo podría cantar. Esta, ahí va. Me dijo cosas que no puedo repetir porque me habla solo a mí. Bueno, esta seguramente fue la que te pasó la letra de mi muñequita, ¿no? Que escribiste, seguramente fue ella. Bueno, después tenemos la siguiente opción que sería esta canción. A ver. A ver. Si un laburo se avizora te aparece renegado Dejas al viejo doblado con tu voz atronadora La sociedad chotadora te provoca rebeldía Dejate de artesanías y cazapanas ocho horas Esta me la mandó tu viejo que te la ponga a ver si te convencíamos ahora por lo menos, ¿viste? Y la tercera canción sería esta. Mírala. Bueno, y esto tiene que ver con... ¿Cómo eras como estudiante? Con tu conducta que ya se ha hablado un poquito. Sí, hay un mito, ¿eh? Mirá, digo porque me va a estar... Seguramente pueda sobrevivir no soy tan grande alguna maestra Yo estaba lejos de ser el terror de la escuela Ah, bueno, ¿no? O sea, tenía... Durante la escuela se cambió... Yo cambié, sí, hice tres escuelas diferentes pero no por tema de conducta y siempre tuve buena nota Diría, en el liceo estaba más cerca del nerd y al que le pegaban Y en la escuela no era problemático Tenía notas muy buenas y siempre tuve problema en conducta Es verdad, por hablar, por... Bueno, por ser yo Tuve problema en conducta Pero no, pero no Pero lejos de ser el terror de la escuela O sea, que tenemos un mito Ahí está Y bueno, entonces ¿Con cuál de las otras dos te quedarías? No, me quedo sin duda con 31 minutos Con mi muñeca me habló Porque... Por varias razones Primero por 31 minutos Porque me gusta la canción Para hacerte o no También por eso La canción no estaba Fue posterior a mi muñequita Pero yo podría decir que mi muñequita también me habló a mí Fue la primera obra importante en mi carrera Y fue más... Fue impensada, diría yo Entonces, no fue que yo le hablé a la muñequita y ella a un público Sino que haber hecho la muñequita a mí me dio muchos datos de lo que yo hacía De por qué lo hacía De si me podía dedicar a esto Entonces, a mí mi muñequita me habló Y lo hago también en honor a que es un gran programa de títeres y que ya es hora de que reclames tu programa ¿No? Bueno, bueno, no Me encantó este invitado Me encantó esa idea No alimentes esto, por favor Es un dramaturgo Muy importante Ojo, puede ser un gran director para una obra para niños para julio del año que viene Podría ser Bueno, para irme la última preguntita Calderón, ¿es verdad que de chiquito te decían calderita? Sí, me decían caldera Calderín Calder... Pero en general me decían caldera en todo el liceo y cuando logré sacar... En toda la escuela y cuando logré sacarme de escuela me cambiaron de liceo y en la escuela en el liceo me volvieron a decir caldera Yo siempre me dijeron caldera No me decían calderín o calderita de lata me decían Bueno, gracias calderita Nos vemos, chau Muy bien, bueno No te da pausa Me queda una pregunta para hacerte después de la pausa pero para que me la contestes bien concreta O capaz que te la tiro ahora Tirá la hora Gestión pública director, dramaturgo, actor ¿Cómo se conjuga que se aprende una cosa y la otra teniendo en cuenta todo lo que hicieron con Bicentenario y demás? ¿Ahora? Sí, tirámelo ya, una frase No, yo lo he llevado muy bien No es para todo el mundo pero yo lo he llevado muy bien A mí me encanta la gestión Es la posibilidad de hacer cosas y realmente yo creo en lo que es gestión pública es servicio público Yo creo y hay mucha gente con la que he trabajado que tiene esa mirada de la gestión como un servicio público como un servicio ciudadano en política pública Y no tengo para nada que creo que es más de otras generaciones también esa dicotomía de el funcionario y el artista Yo he visto maravillosos funcionarios que están lejos de ser funcionarios Y después he visto terribles funcionarios que se apegan mucho a esa idea del funcionario público como he visto terribles artistas que se apegan mucho a la idea del artista que yo no tengo Entonces al no tener esa dicotomía de dedicarte al arte o dedicarte a la gestión o dedicarte lo he vivido sin problema y he entrado y salido también para mí no es no es mi profesión o mi vocación ser gestor público Es algo que he desarrollado accidentalmente y que me ha gustado mucho Tengo por acá la pregunta de Jimena que ella misma es la pregunta de la gente pero ella misma la titula como pregunta incómoda Así que atente Dice Si se acuerda cuando hacía de Bobby Goma en la escuela nos matábamos de risa fui compañera de escuela de liceo que terrible este programa vamos a parar ya con esas preguntas de la gente porque además en la escuela he hecho muchas cosas hice de Bobby Goma como no ¿Cuál es Bobby Goma? Bobby Goma era de Tinelli no sé si se toman Bobby Bobby Goma el Bobby Goma y se daba contra todo uno que era que tenía un enterito y un gorro de baño me acuerdo y yo que sé me acuerdo que lo que había que hacer era darse contra todo y te ponían la canción de Bobby Goma tenés suerte de que tenemos poco tiempo y hay que ir a la incómoda porque si no te hacías hacer Bobby Goma es ya mismo te digo pero hay dar enar con el número que corre no seas así hay maldad ahí se está atajando porque viene él llega el momento más aterrador de la televisión nacional llega el momento incómodo la pregunta no es tan incómoda hoy no sé si arregló algo con el productor no sé bueno la gente que está atrás de este programa sabe que todo es un ida y vuelta todo es un ida y vuelta que si no es hoy otro día yo voy a poder cobrar hubo amenazas hubo amenazas se ve que sí porque no es tan incómoda la pregunta que me pasaron hoy podríamos hablar de los viajes que ha hecho Gabriel que han sido muchos le gusta mucho viajar ha tenido la oportunidad de viajar podríamos hablar en particular de un viaje que hizo a México y de una noche en particular en donde se lo encontró tomando tequila y sangrita que era una especie de cosa roja espesa con tomate que era como para sacar los efectos del alcohol ¿cuál es la pregunta? podríamos hablar de esto pero no vamos a hablar de esto imagínense los resultados de esta combinación podríamos hablar también de un viaje que hiciste con Martín y Tamuzú y que en Panamá fue y perdiste el vuelo una cosa increíble que en realidad fue mucho más incómodo para Martín y Tamuzú porque Gabriel perdió el vuelo no, no vamos a decir las cosas como son porque el viaje fue con Martín y con Miguel Grompone y yo no perdí el vuelo con Martín y Tamuzú yo lo perdí con Miguel Grompone Martín se fue que para si la gente no sabe nunca sé en qué cámara estoy pero no importa Miguel Grompone es una de las personas que está atrás de este programa si quieres haga una pregunta de ese estilo que yo sabré responder la cuestión es que pasaste la noche en un hotel cinco estrellas y tomaste el siguiente vuelo al día siguiente y llegaste al mismo tiempo que Martín y Tamuzú bueno pero tampoco vamos a hablar de esto la pregunta incómoda se remonta al año 2003 y tiene que ver con tu relación con la danza en ese año hiciste un bonito taller de danza en el marco de Montevideo Sitiada que era un festival de danza que se estaba realizando en ese momento y en aquel momento que tenías el pelo largo usabas largas gabardinas espero que no haya un video de eso es lo único que espero porque yo sé que hay y lo único que espero es que no esté acá ¿cuánto hay para que no salga la foto? no lo que quieras uno tiene que saber dar tenía el pelo largo bailaba no hay imágenes pero podemos arreglar ¿y cómo te fue en esas clases de danza? como le puede ir a uno vos ya tenías experiencia con Bobby Goma que era bastante flexible sí, es verdad así entré era una cosa muy rara era muy bueno en el festival Montevideo Sitiada y había cuatro personas que había un proyecto que era becarte y entonces te becaban y hacías todo el festival y todos éramos de teatro Alberto Cejas y yo pero te obligaba a estar becado a tomar un taller entero y a mí me tocó un taller en el Cabildo con Kai Tomos que era un coreógrafo salado entonces lo tomaban como yo te dijera 20 bailarinas profesionales ¿y vos? 3 bailarines profesionales y yo y el primer día llega el tipo pero a mí y yo totalmente inconsciente bueno vamos a tomar el taller de danza llega el tipo y hace yo no sé si me puedo mover y el tipo porque hace algo así dice bueno vamos a aprender una coreografía y dice vamos a aprender son 10 pasos vamos con el paso 1 paso 1 bien todos paso 1 y los 30 empezaron todos se movían y yo ¿qué? y el tipo bien paso 2 y yo no, no, no no, no pará vamos a dividir el paso 1 en 10 y me lo explican porque yo me perdí bueno eso fue una larga semana que yo tuve todos te querían matar no, me acuerdo tipo el cuarto día que yo llegaba y llegaba y me dolía pero realmente nunca me pasó en mi vida que me dolía todo y que yo quería levantar el brazo y no podía era como hacer así entonces llego y con terror porque iban a empezar a bailar y yo no me podía mover y llego así se están todos preparando y una de las bailarinas dice che, soy yo o a todos nos duele todo y dije si, yo no me puedo mover decía yo bueno, esas fueron mis cortas experiencias maravilloso muchas gracias Gabriel, un placer tenerte por acá bueno, muchas gracias tenemos un regalo para vos la mascota del programa bueno, muchas gracias y bueno, no sé para que lleves algún camarín por lo menos sí, bueno para que le ponga a alguien que se va a sentar supongo ahí va, también gracias